Los casos más tristes es el de los dos ancianitos hispanos y sus cuatro bisnietos que murieron cuando la van en la que intentaban escapar de las inundaciones fue arrastrada por la corriente. Toda la comunidad se ha unido para ayudar a la familia en este momento que es tan complicado. Veamos. Familiares, amigos y miembros de la comunidad se unieron en la iglesia Príncipe de Paz, ubicada en Houston, Texas, para recolectar fondos y así poder ayudar a la familia Saldívar a pagar los servicios funerarios de Daisy, Javier, Dominic y Debbie, quienes fallecieron al interior de esta camioneta junto con sus bisabuelos, arrastrados por la corriente durante el paso del huracán Harvey. Se ha llevado la mitad de los nietos, pues nos han dejado un hueco en el corazón, pero también nos han dejado las fuerzas y las ganas de vivir. La familia afectada agradeció mucho el trabajo de los rescatistas, que finalmente dieron con el paradero de los cuerpos, tanto de los niños como de los dos ancianitos. Vamos a tratar de estar, seguir unidos. Es muy grande y hasta la pérsima se chinita por ese gran esfuerzo de la comunidad, de los muchachos, de ese gran corazón que tienen para ayudar a la gente. Son al menos 43 las personas que han perdido la vida por el paso de este fenómeno meteorológico y según estadísticas oficiales, son más de 100 mil las casas afectadas y 436 mil las personas que necesitan apoyo por parte de la Agencia Federal de Emergencia, cuyo pronóstico es de dos a tres años para que el área se pueda recuperar de los estragos de Harvey. La familia indicó que en los próximos días dará a conocer la fecha de los servicios fúnebres una vez que logre la recolección de los fondos que necesita. Cuatro días se quedaron con él. Si hubieran encontrado marihuana, creo que lo hubieran sacado desde el primer día que la abogada lo investigaron porque a mí me devolvieron mis pertenencias el primer día.